Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Stellaris Y diréis, ya está este hijo de puta hablando lento para llegar a los 10 minutos y aquí meternos todo el partner Pues no, tranquilos porque va a ser muy concreto este vídeo, va a ser muy rápido, muy informativo, muy pildorito Y ya os vais a quedar muy contentos En este día de desarrollo lo importante, lo que podemos son sacar la gran bomba, la noticia, el clickbait Es que tenemos el primer detalle, la primera función de la próxima expansión de Stellaris, vale Ya tenemos la primera característica que nos empieza a hablar un poco de que va a ser la siguiente expansión Y dirás, Trax, ¿de que va a ser esto? Pues la verdad que no concreta mucho, vale No señala del todo hacia donde va a ir, pero bueno, ahora lo veremos, vale En fin, lo primero de lo que vamos a hablar son de cambios a algunas tecnologías y al sistema de los anillos mundo, ok En primer lugar, nos hablan de la tecnología de la mega ingeniería, vale Que dice que va a ser más probable que nos dejen seleccionarla, que nos aparezca como una posibilidad de seleccionarlo Así como vayamos construyendo más hábitats y ciudadelas, vale Así que simplemente, pues esa tecnología, hay más probabilidades de que nos salga con el próximo part En segundo lugar, la ventaja de la extensión de maestros constructores, también ha recibido cambios Y ahora lo que te va a permitir es que puedas construir otra megaestructura a la vez Es decir, que puedas estar construyendo hasta dos megaestructuras a la vez Que hasta ahora, pues solo podías hacerla de una en una Pues ahora podremos hacer dos si tenemos los recursos necesarios, cumplimos los requisitos, etc Los hábitats y la tecnología de ascensión de nacidos del vacío también reciben cambios Los hábitats ahora van a ser una... ya no están bloqueados detrás de la ventaja de ascensión de nacidos del vacío Vale, van a estar ya directamente disponibles como una tecnología normal Una vez hayamos investigado la tecnología de la fortaleza estelar Que si no me equivoco, es la segunda mejora de la fortaleza estelar, vale Perdón, de la base espacial Whatever, o sea que al final te elías Y luego el cambio que reciben los hábitats es que tendrán de base un 80% de habitabilidad Así que esto irá mejorando obviamente con los distritos que ha construido Y con las tecnologías que tengamos, vale Dice que ahora la ventaja de ascensión de los nacidos del vacío Aumenta el tamaño de los hábitats por 2 Y aumenta la habitabilidad en ese 20% que le restaría a los propios hábitats de estar al máximo O sea que sigue siendo útil tener la ventaja de nacidos del vacío de cara a construir nuestros hábitats Pero bueno, ahora no va a ser obligatorio tenerlo Nuevamente los anillos mundos, antes tenían un planeta, por así decirlo De 50 casillas y tenían distritos normales Ahora van a cambiar y van a ser una especie de 4 planetas juntos Con 5 distritos cada uno con ventajas propias Van a ser distritos muy tochos, que van a tener grandes modificadores Una vez vayamos construyendo edificios dentro Y esos son básicamente todos los cambios que anuncian en este diario de desarrollo Y ahora vamos por fin a la primera cosa que va a ser contenido del DLC Que bueno, son los artefactos menores Bajo mi punto de vista, esto es una especie de rework A muchas cadenas de misiones que iban de encontrar artefactos Os sonarán a todos seguro Y es una forma de darle una base sólida De concretarlos en una especie de característica de la expansión Y es que los artefactos menores ahora se van a poder encontrar y recopilar Los vamos a poder acumular Y esto nos va a permitir hacer decisiones especiales Nos va a permitir escoger Tecnologías especiales que nos permitan hacer edificios O sea, no es nada muy desarrollado de momento Como podéis ver, no es nada que expliquen del todo de momento Pero bueno, ya nos habla de una de las funciones del DLC Que es esto de los artefactos Por ejemplo, el que nos ponen aquí es el de descifrar la tecnología arcana Y nos permite deshacer la ingeniería que hay tras los artefactos menores Pues que sean de este tipo arcana, ¿no? Que es este icono que estamos viendo aquí Lila, violeta, barra, morado, lo que sea ¿Vale? Y esto nos permitiría, pues, hacer una tecnología Si tuviéramos 5 artefactos de estos 5 artefactos menores Así que nada, esto es todo por este diario de desarrollo Como sabéis, pues, sosete Como están siendo todos últimamente Pero bueno, damos gracias de que ha sido el Imperator O va a salir estos días Porque si no, el canal estaría un poco en la mierda Así que nada más chicos Espero que os haya resultado de utilidad Barra de interés Como siempre Nos vemos en el próximo Chao, chao